Todo lo hacemos por el agua y si no hay agua no tenemos trabajo. Debemos hacer algo para que nos hagan caso en las puntas de borneo de la ciudad para que nos manden agua. Que nos hagamos más fuertes año con año y temporada con temporada para cuidar más el agua y para que nos tomen en cuenta para que nos puedan proporcionar más agua aquí en el valle.